El Ministerio de Justicia de China informó hoy que 505 prisioneros ubicados en tres provincias del país habían contraído el COVID-19, por lo que se desplegó un equipo de investigación para identificar cómo se originó el brote en el sistema penitenciario. Al 20 de febrero, cinco prisiones en Hubei, Shandong y Sheiyang han reportado casos de infectados con coronavirus entre sus prisioneros, dijo He Ping, jefe de la Oficina de Administración de Prisiones Chinas. Al menos la mitad de los casos ocurrieron en la provincia china central de Hubei, donde se estima surgió el nuevo coronavirus, con 230 casos de la prisión de mujeres de Wuhan y 41 en la de Sheiyang Hanjin, reportó el diario South Morning China Post. Otros 207 casos fueron detectados entre guardias y prisioneros de Shandong, mientras otros 34 se presentaron en la prisión de Xilipen, en la provincia de Sheiyang. Todas las cárceles recibieron la instrucción de intensificar el monitoreo de guardias y reos para evitar la propagación, agregó el Ministerio de Justicia, además de informar del envío de 28 equipos a las cárceles de todo el territorio chino.